de las cuales el 17,4 por ciento son adultos mayores de 60 años de estos el 60 por ciento son mujeres y el 40 por ciento hombres según cual pensiones la mayoría no logrará jubilarse uno de cada cuatro adultos mayores no se va a pensionar y hoy Medellín tienen 850 mil personas que están en la informalidad digamos que tenemos un programa tenemos un recurso tenemos una iniciativa que administramos desde 2015 que son los beneficios económicos periódicos que busca acompañar a la ciudadanía a que si no puede cotizar el sistema general de pensiones construya un ahorro que pueda ser utilizado por esta razón el representante de Colpensiones en la ciudad pidió al consejo de Medellín incluir en el plan de desarrollo un componente que subsidia a esta población buscamos alianzas y buscamos manos de las cuales entre varios podamos ayudarle a este ciudadano a que consiga este ahorro para que tenga algún ingreso en su etapa no productiva ya lo implementamos en Antioquia años atrás uno de los municipios incluyó el programa en su plan de desarrollo y lo llevamos a cabo este solicito se presenta a pesar de la erradicación de la ponencia de la reforma pensional en la Cámara de Representantes la cual incluye pilares solidarios y semicontributivos para aquellos que no logren jubilarse en el país ofreciendo subsidios mensuales de entre 80 mil y 200 mil pesos que no logren jubilarse en la Cámara de Representantes en la Cámara de Representantes en la Cámara de Representantes en la Cámara de Representantes